Vamos a continuar en El Mirador, como digo, ahora con muy sanas intenciones en lo literato y en lo cultural, porque vamos a hablar de teatro y vamos a hablar de un autor, además reconocido y muy querido en esta casa. Por cierto, un premio de teatro, por la manera de escribirla y por la manera de interpretarla, en fin, vamos a conocer un poquito más. Un placer recibir en el programa a Juan García Lorondo, como siempre, de la familia. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, encantado de estar aquí con vosotros en La Onda. Bueno, pues mire, volvemos a poner una de esas obras de Juan en ese escaparate mundial, digo mundial porque no es el único que se hace, además, reconocible en cualquier sitio del mundo. A ver si me sale bien, Juan. Antífona a Santa Rita de Colón irascible. A ver, lo primero es felicidades. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, ¿de dónde viene este premio, este reconocimiento y hablamos también de la obra en este sentido? Bueno, Antífona a Santa Rita del Colón irascible es una tragicomedia que está escrita durante el confinamiento, aunque tuvo su emperión. Lo tuvo ya hace algunos años en un pequeño monólogo que escribí para que se representase por la Asociación de Autores de Teatro de Madrid. Y todo el mundo me pidió, oye, tienes que hacer esta obra, pero en grande, más larga, con más personajes, total, que aproveché el confinamiento para hacerla. Y nada, y ella la ha presentado a un premio y me la han premiado en el séptimo premio irreverente de comedia, que es un premio que convoca las historias de ediciones irreverentes de Madrid. Y, bueno, que he tenido el lujo y el honor de salir calardonado. Estoy muy contento, porque creo que es la editorial que se apunta mucho al tipo de texto que he escrito. Bueno, hemos dicho irreverente y también tengo aquí irritable, digo, el personaje que a pesar de ser como es, no se para uno de reír desde que comienza hasta que termina la obra, Juan. Sí, en realidad es una... Bueno, es intentar tomarse con humor algo que es muy serio y en la que en realidad no tenemos... No estamos viviendo tiempos para tomármelo todo con humor. Son tiempos difíciles, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero, bueno, la obra sí está escrita en clave de comedia totalmente. Lo que pasa es que habla de cosas serias, ¿no? De cosas imposibles que nos gustaría a todos obtener. Y esa es nuestra famosa Santa Rita, que, como todos sabemos, está en casi todas nuestras iglesias. Es abogada de las causas imposibles. Y muchas de nosotros, muchas personas, le piden que interceda por ello y le diga, por favor, Rita, hazme esto o intercede por mí para que consiga esto otro, ¿no? Y la gracia de la obra consiste en que el personaje, Rita, pues, ya por forma cobra vida. Está cansada de todo lo que le está pasando, de escuchar tantas penas, tantas peralidades. La tenemos en pantalla en una recreación que hemos hecho un poco a nuestra manera. Y, bueno, pues, se cansa de recibir tantas penas y quiere cambiar su vida. Y, bueno, pues, se le ocurren una serie de cosas por las que ver la posibilidad de abandonar su puesto ahí de Santa Perpetua en una capilla. Ahí la tenemos también rodeada de velitas que todos le pedimos para cambiar su vida y ver si puede tomarse un descanso. Se está viendo también imágenes, creo, de otras de mis obras. También, también. Tenemos por ahí alguna otra. Bueno, pues, nuevo premio, nuevo reconocimiento. Y a mí me gustaría ahora invitar a nuestro público, a quien nos sigue, precisamente a hacer un ratito, a estar un ratito delante de la obra y de su protagonista. A ver si somos capaces de no sonreír, al menos, con lo que dice, como digo, la protagonista de la obra. ¿Qué miras? ¿Acaso ustedes no dan de cuerpo? Bueno, sí. Llego todo el día aquí sin moverme. Necesito hacer bebidas. Y más con el colo como lo tengo. En mis tiempos, las monjas nos sentábamos en letrinas colectivas, mientras fotorreábamos relajadas sobre la Italia del chingüichén. Pero ahora, con el estrés, las polines han dejado de ser relacentistas y se me han hecho crónicas. Bueno, Juan, momento muy ácido en este caso y yo diría que roza lo incorrecto, ¿no? Sí, bueno, pero me parece muy bien que roza lo incorrecto e incluso lo escatológico, ¿no? Yo creo que eso es, 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 es una de las formas más divertidas que tenemos quizás de enfrentarnos a nuestros problemas. Eso que hemos visto es un extracto, precisamente, de la lectura que se hizo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, la actriz Rosa Nicolés hizo una lectura de lo que fue el monólogo, ese que se hizo hace muchos años, en el 2014, sobre, que se llamaba igual, Antífona Santa Rita del Colón Iracible, y ella cuenta, pues, sus vicisitudes, cuenta que está eso, que está metida en una actilla, que tiene ya el colon irritado, iracible, como ya dice, de recibir estas penas y que está un poco como harta, ¿no? No harta de su santidad, ni además no es irreverente en ese sentido, sino algo que es divertida, lo que quiere es, pues, un cambio. Ella necesita también ser ayudada y ser salvada, ¿no? Y ese fue un fragmento de ella, y de ahí surgió la obra, que luego ahora se ha convertido en una obra con más personajes, una obra ya de gran formato, que esa fue la que hice el año pasado, durante el confinamiento, y la que presenté al premio y, bueno, ya había ganado. Bueno, pero que pronto, bueno, de hecho, hay una compañía ya ensayando, empezando los ensayos de esta obra que esperamos que se estrene en los próximos meses. Bueno, Juan, como dramaturgo reconocido, no solamente en nuestro país, ni aquí en el sur, digo, a nivel mundial, porque reconocimiento has tenido a lo largo de esa trayectoria de diferentes puntos, ¿no?, del mapa. Sí, la verdad es que no me puedo quejar, soy, como digo, para ser un autor afincado en provincias, he tenido mucha suerte, y la verdad es que las obras de teatro que he escrito se han representado ya muchas veces, se han editado, y, bueno, no me ha ido mal la cosa, llevo ya más de 30 años dedicándome a esto de escribir, y, bueno, algún fruto tendría que recoger. Estoy contento, ¿no? Probablemente sea de estar en Madrid o de estar en otros circuitos, pues sería mucho más sencillo, pero yo, desde luego, me considero afortunado. Además, llevo muchos años colaborando con la compañía gaditana Alvanta, y ellos han hecho ya obras, y la verdad es que, bueno, ahora mismo están en gira con una de esas comedias que se llama Mariquita parece una cesta que también... Y quiero aprovechar, Juan, para recordar la obra en sí cuando se dispuso, cuando se inició, cuando se hizo la primera, o sea, bueno, cuando se escribió primero. La de Mariquita, sí. Mariquita hace unos 30 años. 30 años, sí. Fue escrita para ellos, además. Lo que pasa es que, no sé, en ese momento no se representó, la han representado otras compañías, y se estrenó precisamente hace dos años, justamente, justo, no, hace dos años, sí, justo cuando acabó el confinamiento en el puerto de Santa María, se ha representado en varios sitios, en Cádiz, y, bueno, ellos de todas formas estaban con otra obra mía, que es ya más dramática, que se llama Bendita Gloria. También. Que esa sí se llevaba ya mucho, se llevaba representando ya un par de años también, y justamente cuando iban a inaugurar ese que veis en el cartel, el Festival Internacional de las Artes Escénicas de Panamá, en el año 2018, pues hubo que suspenderlo porque, bueno, salió, nos sorprendió a todos la terrible pandemia y el confinamiento, ¿no? Y ayer, ayer martes, 5 de abril, se representó por fin en el precioso Teatro Nacional de Panamá, que la verdad es que es un sitio espectacular, ante 800 personas, creo que realmente me han llamado a 12 horas, porque allí llegué a mí mismo de noche, y que ha sido un éxito extraordinario, lo cual me estoy encantado, ahora habéis estado allí con ellos, son la compañía de Banta, y como veis es teatro escrito, interpretado y dirigido por los capitanos, pues de alguna forma puede ser triunfando por ahí por el mundo y llevando el nombre de Cádiz como muy alto. Yo creo que a lo mejor esto también podría hacerse un llamamiento a Santa Rita para que nos ayude a la gente de Cádiz, o a tú también a cambiar la forma de pensar de ciertos programadores y políticos de nuestra tierra para que valoren más un poco lo que hacemos aquí en Cádiz, que es una tierra. Juan, y lo que pasa es que... Sobradamente, por su arte, ¿no? Bueno, por supuesto, apostamos por todo ello. Yo temería de Santa Rita que a la hora de explicarse fuera tan directa como es, y no sé si empeoraría la situación, aunque no sé si está muy mal, para concluir la comunidad, no solamente de actores, también el mundo del teatro en nuestra zona, que bien conoces. Entonces, ¿cómo la ves a día de hoy? Hombre, el panorama de nuestras artes escénicas es muy delicado, está en una situación un poco crítica. Se está recuperando después de la pandemia un poco, pero estamos hablando de la periferia, estamos hablando de que la mayoría de la gente que crea y hace artes escénicas, por cualquier disciplina artística, tiene prácticamente que emigrar, tiene que irse a Madrid o a los grandes circuitos comerciales, y aquí, pues bueno, sobrevivimos un poco como podemos, alternando con otros trabajos y todo eso. De otra forma, aquí, como decía antes, yo creo que hay mucha gente que está haciendo cosas muy interesantes. Tenemos circuitos, espacios y programaciones donde se pueden dar salida a todas estas creaciones y, bueno, a veces no solo hace falta una ayuda religiosa, solamente hace falta usar el sentido común y aplicar todo eso que tenemos para satisfacer también nuestra demanda cultural. Que, por cierto, es verdad que coincidimos con que hay mucha oferta cultural, hay mucha oferta de cosas y poca demanda, ¿no? En unos momentos lo que solo no se demanda es otro tipo de entretenimiento o de ocio, ¿no? O lo que se quiere premiar o programar es otro tipo de entretenimiento o de ocio que también conviene a lo mejor para tenernos a todos más contentos, no lo sé, ¿no? Pero el teatro, ahora que ya estamos saliendo de la pandemia, necesitamos la cercanía, necesitamos la proximidad y el teatro creo, creo, espero, se lo pido a Santa Rita y a cualquier otro santo o beato, que viva el florecimiento que nos hace falta y empecemos a ir más a los teatros, a llenarlos y a sentirnos un poquito más cerca, porque de eso vinimos la gente que lo dedicamos a esto. Bueno, pues que se llene la próxima función, estaremos dispuestos a promocionar esa o cualquier otra. García Larrondo, reconocido y por nosotros, querido. Juan, muchísimas gracias por compartir este ratito y nuevamente felicidades por ese reconocimiento. Al contrario, un placer y encantado a vosotros por darnos esta ventana. Siempre es un placer estar con vosotros. Pues hasta el próximo día, muchísimas gracias, tocayo. Siete minutos, llegaremos a las doce del mediodía. Hay más todavía que compartir con ustedes, no hacemos pausa porque de inmediato...